de la ciudad de Río Negro. Fueron hurtados 15 computadores, 15 tabletas y una grabadora, dispositivos utilizados para el aprendizaje de 33 jóvenes que estudian en el colegio Ana Gómez de Sierra, sede Manpuesto. Es el segundo caso de robo de esta institución del municipio de Río Negro. El rector interpuso la demanda ante las autoridades. Desde la alcaldía activaremos todos los mecanismos necesarios para dar con el paradero de estos delincuentes que vienen dañando y creando un mal ambiente de inseguridad en nuestras instituciones educativas. de la ciudad de Río Negro. 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 de la ciudad de Río Negro.